Yo les voy a contar algo que no he contado, ya son meses, solamente que en ese sentido soy como... En el 2021, la cantante y actriz Maite Perroni estuvo envuelta en un gigantesco escándalo que la señalaba como la responsable del divorcio entre Claudia Martín y el productor Andrés Tobar. La ex RBD rápidamente salió a decir que eso no era cierto. Sin embargo, el día de hoy salieron nuevas especulaciones que la vuelven a poner en la mira del ojo público. Maite Perroni y Hugo Catalán, actual pareja de Claudia Martín, estuvieron trabajando juntos en dos temporadas de la serie llamada El Juego de las Llaves. Y es que ahora resulta que Maite y Hugo tuvieron un fugaz romance. El mexicano de 40 años de edad quiso romper con estos rumores y habló de su supuesto romance con la protagonista de Triunfo del Amor. Además, a través de una entrevista confesó cómo le hace para sobrellevar los rumores de su vida personal Acerca de su supuesta relación con Maite Perroni, Hugo Catalán mencionó Por supuesto que no, solamente fuimos compañeros de trabajo, tuvimos una relación cordial y punto. Yo de verdad me parto de risa con esos chismes. Por si esto no fuera suficiente, Hugo aseguró que él no ha vuelto a tener contacto con la ex RBD, asegurando que después de la relación laboral que tuvieron juntos en la serie, realmente ellos no se han vuelto a ver. De igual manera, los gustos de género de la actual pareja de Claudia Martín también han estado en duda. Y es que algunos medios de comunicación aseguraban que a él le gustaban los hombres y que únicamente estaba con Claudia para tapar sus preferencias. Sobre esto, Hugo Catalán mencionó Fue el 14 de enero de este año que Claudia Martín nos dejó con el ojo cuadrado al anunciar en redes sociales que después de su divorcio con Andrés Tobá, ella le daba una nueva oportunidad al amor con Hugo Catalán. Desde entonces, ambos se han dejado ver súper enamorados y felices, ya que también comparten pantalla en la nueva versión de Los Ricos También Lloran. En el momento en el que ambos actores dieron a conocer su relación, los mensajes de apoyo de sus fanáticos no faltaron. De hecho, entre los comentarios existían mensajes de amigos muy cercanos como Sebastián Rulli, con quien también comparten créditos en Los Ricos También Lloran. Varios medios aseguran que el flechazo entre Hugo y Claudia Martín se dio obviamente en las grabaciones de esta telenovela. Justamente en el 2021 se dio a conocer que Andrés Tobá y Claudia Martín ya estaban en proceso de divorcio. Fue cuando varios medios de comunicación afirmaron que la tercera en discordia había sido Maite Perroni. Maite Perroni prometió, juró e hiperjuró que no tenía ninguna relación sentimental con Andrés Tobá. Pero a las pocas semanas, ella ya estaba anunciando que efectivamente sí tenían una relación sentimental. Por medio de sus respectivas redes sociales ambos escribieron. Cuando la vida te regale la oportunidad de volver a empezar, no dudes en pedir desde lo más profundo de tu corazón lo que tu alma anhela encontrar. Esto nunca va a dejar de sorprenderte. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Adiós